bienvenidas a un viernes más de roxy bella para verte bella muchos se preguntarán roxy bella pero qué labor tú no eres así normalmente muchas me han escrito por las redes sociales tanto por mi instagram como por mi facebook preguntándome cuál es la dieta que he hecho en estos últimos meses para verme más delgada más placa más ebelta y déjenme decirles que no esos kilitos de más aún siguen en mi vida lo bueno de eso es que he aprendido varios truquitos y consejos y sin duda alguna déjenme decirles que el maquillaje tanto como con la ropa hacen una gran diferencia al momento de verte espectacular este es el maquillaje que últimamente me realizó para asistir a eventos para tomarme fotos porque hacen que mi rostro se vea mucho más alargado por todos los contornos los moños altos hacen estirar nuestro rostro de todos modos ese vídeo se los explico más a detalle aquí de todas formas también va a estar en la cajita de información para que después que terminen de ver este vídeo vayan y vean aquel y así puedan complementarlo con este pero ahora sí vamos a comenzar con el vídeo trata de evitar por completo las cosas muy anchas muy vaporosas súper voluminosas porque lo que van a hacer es que tu cuerpo se vea mucho más ancho eso no te va a ayudar para nada y ustedes mismas miren la diferencia en cómo me veo con este tipo de chaquetica que no enmarcan mi cintura a cambio este tipo de chaqueticas que tienen botoncito hacen enmarcar un poco más tu cintura que el anterior y uno de los truquitos que yo siempre tengo en mi guardarropa son estos cinturones que van a la cintura los tengo de todos los colores de todos los tamaños y ustedes pensarán que este tipo de chaqueticas no le queda bien esa prenda pero miren ustedes mismas la diferencia como cambia radicalmente esta prenda hace que nos veamos muchísimo más delgaditas a mí me encanta esta combinación y esta prenda yo la utilice para un encuentro que tuve aquí en Houston así que les quiero enviar un saludo a todas mis chicas porque como sabían muy bien que me iban a tomar fotos que me iban a grabar lo que quería era verme espectacular y esta prenda y este cinturón sin duda alguna cumplieron su cometido vamos con el truquito número 2 y yo sé que muchos de ustedes conocen esto pero vamos a explicar el porqué y es vestirte en tonos oscuros puede ser un azul marino un vino tinto porque ayudan a que la luz no refleje en esa área que queremos ocultar sino que más bien lo que hace es moldear nuestra silueta y dar el aspecto de volumen reducido y obviamente evita por completo los tonos blancos colores carnes porque esto lo que hacen es reflejar lo que más bien queremos ocultar y aquí tienes para muestra un botón este fue un traje que yo compré pero que es un que utilice o sea que horrible no esto nunca nunca lo hagan si yo puedo tú también puedes las faldas en tipo a ahora vamos con el truquito número 3 y este es dame una a este truquito consiste en utilizar faldas tipo a como lo hemos mencionado porque ayudan a ocultar esos gorditos que tenemos en la cadera y aparte hacen que nuestras caderas se vean mucho más finita así que este tipo de falda es muy favorecedora aparte que se ve muy pero muy elegante en la parte superior trata de usar estas camisitas que se están utilizando muchísimo algo sencillito de todos modos los voy a dejar en la cajita de información este tipo de blusitas que estoy utilizando y las prendas mencionadas en el vídeo la talla si importa ni que te quede muy grande ni muy apretada porque esto lo que te hará lucir es que te veas muchísimo más gorda y con sobrepeso tienes que ir a tu armario y buscar prendas que te queden a tu talla y si no es así si no consigues ninguno entonces anda al supermercado y trata de conseguir un vestido un jean que sea stretch y un abriguito para que lo puedas utilizar mientras pierdes esos kilitos de más no al estampado trata de evitar lo mayor posible las prendas estampadas que tengan dibujos demasiado grandes porque éstas lo que harán es crear aún más volumen la ropa lisa es mucho más favorecedora como pudiste ver en el caso anterior utilice un vestido rojo pero con estampado y me veía aún más gordita no tengo ningún tipo de faja ni photoshop ni nada por el estilo sino que estas prendas lisas que no tienen estampado son mucho más favorecedoras y le quedarán mejor a tu silueta pero si aún así prefieres utilizar algún tipo de estampado porque vas a la playa obviamente no nos queremos ver aburridas sino utilizar colores más llamativos lo que yo te recomiendo y lo que yo siempre hago es en estos vestidos vaporosos que no son muy recomendables para estas zonas utilizo mi arma maestra y estos cinturones porque mira la diferencia que esto puede llegar a ser en tu atuendo solamente con agregarle este pequeño accesorio se nos ve nuestro cuerpo más estilizado así que es un excelente truquito que tú también puedes hacer en tu casa así que si les gustaría seguir viendo estos tipos de vídeos no olvides regalarme unos deditos arriba para hacerlo durante todo el mes de abril donde también estaré compartiendo cuáles son las fajas que podemos utilizar para vernos más estilizadas cuáles son los peinados los accesorios los zapatos pero solamente lo seguiré haciendo si ustedes le dan manitos arriba para yo empezar a grabar todo ese tipo de vídeos así que nos vemos en el próximo vídeo les envío un besote grandote y chao chao si yo puedo tú también puedes